Estos horarios aplican en todas las sedes, entre ellas la de Pérez Celedón. Del martes 2 al viernes 5 de enero de 2024, extenderá su horario exclusivo para solicitud y entrega de cédulas de identidad de 7 de la mañana a 5 de la tarde en jornada continua. El TSE dispuso lo anterior en aras de que la ciudadanía cuente con mayor espacio para poder realizar la gestión de ese documento de identidad de cara a la celebración de los próximos comicios municipales y ante el habitual incremento en la afluencia de público durante los primeros días de cada año. Con motivo de las elecciones municipales, del 22 de enero al 4 de febrero del año entrante, el tribunal también contará con horario especial para solicitud y entrega de los documentos de identidad de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde, el sábado 27 de enero, domingo 28 de enero y sábado 3 de febrero de 8 de la mañana a 4 de la tarde y el domingo 4 de febrero, el día de las elecciones, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Las oficinas del TSE cerrarán este viernes 22 de diciembre para que usted lo tome en cuenta y volverán al trabajo el próximo 2 de enero.